La geografía sagrada de Guatemala ¿Sabías que en Guatemala se encuentra la pirámide más alta de América y una de las más altas del mundo? Aunque es mucho más pequeño que su vecino México, Guatemala es uno de los países centroamericanos con más historia. Su cultura es milenaria y todavía en la actualidad podemos ver los vestigios de su tradición histórica. En las tierras guatemaltecas vivieron algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo. De hecho, la última ciudad precolombina en América en caer ante la conquista española quedaba en este país. En este video te contaremos sobre Guatemala, su historia y muchas cosas más. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Guatemala, la tierra de los mayas Guatemala es parte de Mesoamérica, que significa América Media. Esta región comprende la mayor parte de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice. En ellas surgieron varias civilizaciones aborígenes americanas. La civilización Olmeca es la más antigua, de la cual se tiene registro en Guatemala. Los hallazgos arqueológicos estiman los inicios de esta civilización hace 4.600 años, aproximadamente, siendo una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Los Olmecas tuvieron su apogeo en el siglo XII a.C., hasta su desaparición en el siglo IV a.C. Es considerada una civilización madre, ya que aportó elementos culturales que asimilaron otras civilizaciones, los mayas y aztecas. Los mayas fueron una de las civilizaciones precolombinas más avanzadas en América, junto a los aztecas y los incas. En su máximo apogeo, el territorio maya abarcó más de 300.000 kilómetros cuadrados en los territorios de los actuales México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En Guatemala, los mayas tuvieron un gran desarrollo, fundando diversas ciudades y reinos. Los registros más antiguos de esta civilización datan de hace 3.800 años. Se estima que reinaron en el país centroamericano por más de 2.000 años, hasta la llegada de los españoles y la caída de la última ciudad maya en 1697, el fin de la última ciudad precolombina libre del Imperio Español. Los conquistadores españoles llegaron a Guatemala en 1523 y el 25 de julio de 1525 fundaron la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, actualmente ciudad de Guatemala, capital del país. Guatemala era una capitanía general y era parte del Virreinato de la Nueva España, el más rico del Imperio Español. Tras cuatro siglos de dominio español, en 1821, el Virreinato de la Nueva España se independizó, dando lugar al primer Imperio Mexicano, conformado por México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, imperio que solo duró dos años. En 1823 se disolvió, México se convirtió en una república, mientras que Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador formaron una federación de países, llamada Provincias Unidas del Centro de América. Costa Rica se unió a esta federación, en 1824 cambió su nombre a República Federal de Centroamérica. Esta unión de países se mantuvo durante 17 años, hasta su disolución definitiva en 1841. Un año antes, en 1840, Guatemala se separó de la federación, dando lugar al país que conocemos hoy en día. Pese al periodo de colonización español, la influencia de las civilizaciones aborígenes están muy presentes en el país centroamericano, sobre todo la cultura maya, que dejó una rica herencia arquitectónica. Las pirámides, la herencia arquitectónica de los mayas en Guatemala. Los mayas fueron una cultura muy avanzada para su época, tenían un calendario muy preciso, incluso mejor que el calendario juliano, que se usó en Europa por más de 1500 años. Eran grandes astrónomos, ya que el conocimiento de los astros era muy importante para su vida diaria. Esta civilización creía que los fenómenos naturales eran provocados por la acción de los dioses, por eso estudiaban la posición de la luna, el sol y las estrellas. Les interesaban las fechas de las diferentes estaciones y periodos de lluvias y sequía, para hacer rituales y sacrificios, para congraciarse con los dioses. Por eso, sus ciudades y arquitectura fueron pensadas en función a la perspectiva de los astros, del cielo, también de los volcanes, los ríos y lagos. Para los mayas, los volcanes eran entrada para el inframundo, mientras que los lagos y ríos eran la división entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Las ciudades mayas eran ciudades-estado, reinos independientes, existían alianzas entre diversos reinos, mientras que otros eran dominados por reinos mayas más fuertes. Se hacían intercambios comerciales entre los reinos maya y también con otros grupos aborígenes americanos. Sus ciudades tenían palacios, plazas, patios, campos para el juego de pelota llamado Pocolpoc, caminos, viviendas, pirámides, templos, observatorios astronómicos y murallas. La máxima expresión de esta metrópolis es la ciudad de Tikal, ubicada en el norte de Guatemala, en el departamento de Petén. Tikal es la ciudad maya más grande, descubierta por los arqueólogos en 1848. Tiene una superficie de más de 16 kilómetros cuadrados y tiene miles de edificaciones, muchas de las cuales todavía se desconoce cuál era su función, por lo misteriosa que sigue siendo la cultura maya. Entre las edificaciones destacan las pirámides, que eran centros ceremoniales, religiosos, templos funerarios y lugares conmemorativos para reyes y dioses. En Tikal hay nueve complejos de pirámides, cada uno tiene dos pirámides gemelas, y otras edificaciones con fines religiosos y astrológicos. Las pirámides más famosas de la ciudad son el Templo del Gran Jaguar y el Templo de la Serpiente Bicéfala. Estas pirámides y toda la ciudad de Tikal fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO en 1979. Esta ciudad es considerada por los relatos orales como la cuna de la civilización maya, donde los dioses mayas de Tepeú y Kukulcán crearon a los humanos con una mezcla de maíz. Más allá de Tikal, hay pirámides por toda Guatemala. Se estiman más de 50, entre las que destacan las pirámides del Tigre y la Danta, en las ruinas del Mirador. Esta última es la pirámide más alta de América y una de las 10 más altas del mundo, con una altura de 72 metros. Las pirámides y la arquitectura maya son la representación de lo sagrado, lo divino, pero además se integran con su entorno, con la naturaleza, haciendo que la geografía de Guatemala sea sagrada. La increíble geografía, fauna y flora de Guatemala El nombre oficial de este país es República de Guatemala. En vocablo náhuatl, su nombre significa lugar de muchos árboles. Está ubicado en el noroeste de Centroamérica. Tiene frontera con México al norte y oeste, al sur con El Salvador y al este con Belice y Honduras. Tiene una superficie de 108.889 kilómetros cuadrados, siendo el tercer país más grande de Centroamérica. Está organizado en ocho regiones, 22 departamentos y 340 municipios. Guatemala es un país montañoso y boscoso, marcado por dos relieves montañosos. Primero, la cordillera Sierra Madre, por el sureste del país, la más larga de Centroamérica, con más de 600 kilómetros de largo, la cual pasa por México, Guatemala, El Salvador y Honduras. También la cordillera Sierra Cuchumatanes, que atraviesa el país de oeste a este y tiene una longitud de más de 400 kilómetros. En estas dos cordilleras se encuentran volcanes y las principales ciudades del país. La selva de El Petén, con una superficie de más de 25.000 kilómetros cuadrados, representa casi el 25% del país. Es considerada el tercer pulmón verde de la Tierra, después de la selva del Congo y la selva amazónica. También tiene llanuras costeras al margen de los océanos Pacífico y Atlántico. El clima del país es variado. En las zonas altas, es templado con temperaturas promedios de 15 grados Celsius. En las zonas bajas, cerca de los océanos Pacífico y Atlántico, el clima es tropical y las temperaturas promedio son de 28 grados Celsius. En la selva de El Petén, el clima es cálido y seco. Guatemala tiene dos estaciones climáticas, invierno de noviembre hasta abril y verano de mayo a octubre. Al no tener un clima extremo, el país tiene una gran variedad de flora y fauna. Cuenta con más de 240 especies de mamíferos, 245 especies de reptiles, 147 especies de anfibios, 720 especies de aves, 1,033 especies de peces y 10,317 especies de flora. De estas especies de flora y fauna, un 10% es endémica, es decir, que solo se encuentra en Guatemala. Entre ellas destacan el ratón maya, la salamandra finca chiblac, el venado cola blanca, el lagarto niño dormido, el calistemo rojo y el chico zapote. Guatemala es el segundo país con más biodiversidad de Centroamérica, solo superado por Costa Rica. Ocupa la posición 19 de los países con más biodiversidad del mundo, tiene 328 áreas protegidas, que representan un tercio del país, 66 ecosistemas, 14 ecoregiones y 21 parques nacionales. De estas áreas, la mayoría son parte de 34 bosques y 14 tipos de bosques, por eso el nombre del país significa lugar de muchos árboles. Además, el país está marcado por los volcanes, que son parte de la cultura y vida de los guatemaltecos, debido a la ubicación del país y la acción de tres placas tectónicas. Los volcanes son parte importante de la geografía del país. El arco volcánico que atraviesa a Guatemala Centroamérica es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región de más de 40.000 kilómetros, donde diferentes placas tectónicas chocan y están en constante movimiento, provocando actividad sísmica y volcánica. La acción de las placas tectónicas de los Cocos, la norteamericana y la del Caribe, crearon un arco volcánico que atraviesa a Guatemala, conformando el grupo de montañas de la Sierra Madre y la Sierra de los Cuchumatanes. La mayoría de los volcanes se encuentran en el occidente y centro del país. De 37 volcanes, cuatro están activos. También tiene 324 focos eruptivos, orificios en la corteza terrestre, de los cuales sale material magmático. Guatemala es el quinto país de América con más volcanes, superado por Ecuador, Argentina, México y Estados Unidos, que es el país con más volcanes en el mundo. Los principales volcanes son el Etajamulco, Tacaná, Fuego, Santiago, Pacaya, Santa María y el Volcán de Agua. De estos volcanes, el Pacaya, Santa María, Fuego y Santiago son activos. El volcán más alto es el Etajumulco, con una altura de 4.220 metros sobre el nivel del mar. También es el volcán más alto de Centroamérica. El Tacaná es el segundo más alto del país, con 4.092 metros sobre el nivel del mar, mientras que el volcán de Agua es el más grande del país, con más de 15 kilómetros de ancho y una altura de más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. En los últimos 500 años se han registrado 21 erupciones volcánicas de gran magnitud. La más grande fue la del volcán Santa María, en el año 1902, que causó la muerte de más de 5.000 personas y daños importantes en la ciudad de Quetzaltenango. Fue tan grande la erupción que duró 19 días. Las cenizas alcanzaron una altura de 28 kilómetros y los escombros cubrieron un área de más de 273.000 kilómetros cuadrados. Se considera que fue la tercera erupción volcánica más grande ocurrida durante el siglo XX. La última erupción volcánica en el país ocurrió en el volcán de Fuego el 10 de diciembre del año 2022. Anteriormente, en 2018, este mismo volcán hizo erupción y provocó la muerte de 120 personas y cientos de viviendas afectadas. Pese al poder destructivo de los volcanes, las principales ciudades están cerca de zonas volcánicas y la mayor parte de la población vive en estas áreas. Esto se debe a que la actividad volcánica fertiliza las tierras a su alrededor, haciéndolas ideales para la agricultura. Además, las zonas que no son volcánicas son áreas boscosas de difícil acceso. La economía y demografía de Guatemala Guatemala tiene un producto interno bruto de 89.000 millones de dólares. Según cifras del Banco Mundial, es la economía más grande de Centroamérica y su moneda de curso legal es el Quetzal. Tiene una población de más de 17 millones de habitantes. Es el país más poblado de Centroamérica y el décimo de América. La ciudad más poblada del país es su capital, Ciudad de Guatemala, donde viven más de 4.7 millones de habitantes. El 80% de la población del país es de origen mestizo e indígena. El idioma oficial es el español, pero se habla la lengua quiché y más de 20 lenguas mayas. La religión más practicada es el catolicismo, seguido por el protestantismo evangélico. Casi la mitad de la población se dedica a la agricultura, siendo la principal actividad económica principal del país, seguida por el turismo. También son las dos actividades que más ingresos generan para el país. Después están las remesas, que envían los guatemaltecos emigrantes desde el extranjero. Más del 10% de la población de Guatemala vive en el exterior. Su principal foco es Estados Unidos, donde viven más de un millón de guatemaltecos. Los principales productos de producción y exportación guatemaltecos son el cardamomo, Guatemala es el principal exportador del mundo, la calle de azúcar, del cual es el quinto productor mundial, y el café, donde ocupa el séptimo lugar como productor. La producción de cardamomo es muy importante para el país, ya que representa más de 1% del Producto Interno Bruto del país. La emplea a 2 millones de guatemaltecos, entre directos e indirectos. En el país también se producen otros productos agrícolas, como plátano, tabaco, banana, maíz, aguacate, algodón, espárrago, chile, palma africana, frijol negro, tomate, entre otros. La pesca es importante en el país. Guatemala es exportador de camarones y langostas. La ganadería y avicultura, en cambio, se reservan para el consumo local. El turismo está en recuperación debido a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, que paralizó el turismo mundial en el año 2020. Más de un millón y medio de extranjeros visitaron Guatemala en 2022, representando más de 200 millones de dólares en divisas. La economía de Guatemala se ha mantenido estable en los últimos años, pero el cambio climático y el fenómeno del niño son una amenaza para la economía, su población, su flora y su fauna. El aumento de las temperaturas, causado por el cambio climático, calienta los océanos y hace más frecuente el fenómeno del niño. Este fenómeno altera las condiciones climáticas y puede causar tormentas y periodos intensos de lluvias, haciendo que se perdan cosechas y viviendas por el desbordamiento de ríos y lagos que ocurren en periodos de lluvias muy fuertes. El niño también provoca el aumento de huracanes en el Atlántico y periodos de sequías que afectan la producción agrícola. Curiosamente, las amenazas que hoy enfrenta Guatemala parecen no ser nuevas en la región. Algunos científicos tienen la hipótesis de que los mayas abandonaron la ciudad de Tikal después de un largo periodo de sequía en la zona, que la hizo inhabitable. Irónicamente, los guatemaltecos modernos se enfrentan una situación similar. Si bien las condiciones climáticas todavía no causan desplazamientos masivos, el país debe aprovechar su geografía para prepararse ante los impactos del cambio climático y así evitar el destino que corrieron sus antepasados. Sin duda, la historia y cultura de Guatemala, la herencia maya, especialmente sus pirámides, mantienen algo místico que hace que la geografía de este país sea sagrada. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con Geoisis.